El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INAP, dio a conocer que esta institución logró certificar la gestión pasada 109.642 toneladas de semillas en el país. Antes solamente se certificaba alrededor de unas 500.000 más o menos. Entonces, la certificación se hace en diferentes rubros, ¿no? Estamos hablando de maíz, estamos hablando de trigo, estamos hablando de frejol, sorgo, girasol, soya. Los volúmenes de semillas certificadas en la pasada gestión subió en un 67% en una cobertura de 147 municipios en los nueve departamentos del país, lo que permite mejores rendimientos y mayor producción. El hecho de contar con semillas certificadas nos permite incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Podemos incrementar, dependiendo del rubro, entre un 25 al 30% por unidad de superficie, solamente con usar semillas certificadas. Y si a estos acompañamos con las buenas prácticas agrícolas y todo lo que tiene que ver con tecnología, con seguridad pues de que podríamos estar llegando hasta un 40% respecto a las siembras convencionales que se hacen con el uso de cualquier otro tipo de semilla. Indicó que los resultados de la custodia de accesiones de recursos genéticos sobrepasan más de 19.000 accesiones a la fecha, donde se resaltan los granos altos andinos, hablamos de cereales y leguminosas, hortalizas, tubérculos y raíces. Gracias. Gracias. Gracias.